El nuevo amante de Anderchel, ¿están enamorados Anderchel y Kaanildrm? Anderchel, quien dejó Kerem Bursin en los últimos meses, fue fotografiado con Kaanildrm, quien regresó al borde del matrimonio con Adice. Divirtiéndose en Istanbul Emirgan, el dúo sorpresa se dirigió a la casa de Erchel al final de la noche. Según las noticias de Tolga Aslan de Aberturk, Kaanildrm, 35, y Anderchel, 28, coprotagonistas de la serie de televisión Alka en 2019, se divirtieron en un local de Emirgan la noche anterior. La pareja, que parecía bastante sincera durante toda la noche, se dirigió al auto de Ildrm en la salida. No pueden escapar a los periodistas. El dúo, que subió al mismo auto, se dirigió rápidamente a la casa de Erchel en Beikos para no dar una imagen a los miembros de la prensa. La pareja, que fue captada en la traducción mientras cruzaba el lado de Anatolia, no pudo ocultar su sorpresa al ver las cámaras. El dúo, que dejó sin respuesta las preguntas de los miembros de la prensa, se dirigió luego a la casa de Anderchel. Cuando Anderchel vio a los reporteros, apartó la cara, dejando sin respuesta las preguntas de la pareja. El viejo amor de cada uno Además, la famosa cantante Adise, de quien se esperaba que se sentara en la mesa de la boda con la actriz Kahn Ildrm, sorprendentemente decidió oírse hace un año. Adise luego navegó en busca de una nueva relación con Mehmet Dinserler, el antiguo amor de la actriz Anderchel. Están comprometidos en silencio. La cantante, que dijo sí a la propuesta de matrimonio de Dinserler en enero, había estado discretamente comprometida en los últimos días. Adise luego sorprendió a sus fanáticos al proyectar sus fotos de compromiso en la pantalla por primera vez en su concierto. Se terminó el amor anunciado en Maldivas. La actriz Anderchel comenzó a enamorarse de Kerem Bursin después de que ella rompiera con Dinserler. La pareja anunció su unión en las Maldivas. Erchel y Bursin, cuyas amistades, que comenzaron en la serie llamada Sensa al Cap, que hizo el final, luego se convirtió en amor, terminaron su relación en las últimas semanas. Rosibilidad Saglas y Kelka An Yildirim. Por otro lado, se afirmó que K. An Yildirim se hizo cercano a Saglas Kel después de su separación con Adise. Se dijo que el dúo fue visto divirtiéndose en un lugar en Al-Azat en julio del año pasado. Eso no se puede ser nada. Si que él, quien llegó a la agenda con la noticia de su historia de amor con K. An Yildirim, dijo, no existe tal cosa. K. An y yo somos solo amigos, no hay posibilidad de tal cosa entre nosotros. Dijo, poniendo fin a los rumores. Dijo, poniendo fin a los rumores.